Desde Retiro, para hablar un poco de este recambio turístico, esta segunda parte de este mes. Buenos días, Angie. Buenos días, Agus. Así es, Retiro está llena, porque hay mucha gente que está volviendo y hay algunos que se están retirando para las distintas localidades veraniegas para pasar una segunda quincena de enero a toda vacación. La verdad que nos costó bastante llegar hasta Retiro porque hay muchísimo tránsito llegando a las dársenas, así que salir con bastante tiempo. Buenos días, señoras. ¿Hacia dónde se dirigen? A Colón. ¿A dónde? En el vehículo. En el vehículo. ¿Qué van a hacer en Colón? Vamos de vacaciones. Vamos a la playa. ¿A la playa? ¿Pero en Colón no hay playa? Sí, hay playa, las termas. ¿Pudieron alquilar? Sí, alquilé. ¿Casa, cabaña? Casa, casa, sí. ¿Y cómo viene el tema presupuestario? Sí, sí, bien. ¿Bien? 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 ¿Van a cocinar? ¿Van a comer afuera? Cocinamos las dos cosas. ¿Sí? ¿Cómo están los precios allá? No, no sé. No tengo idea. ¿No tiene idea? ¿Está tranquila? Sí, sí, sí. Así que lo mismo que gasto acá, gastaré allá. ¿Lo mismo saldría a estar acá que pasar en vacaciones? Sí, es lo mismo. No va a alquilar, no va a alquilar propiedad. ¿Cómo que querés ser algo? Sí, vamos a estar en el 10 de dirección. Bueno, ahí está. Tiene muchas ganas de divertirse y disfrutar un poco de Colón, ¿viste? Entre Ríos, la verdad que es una muy buena alternativa. Las Termas comentaban acá también, para pasar un verano divertido. Y a ver, a ver si tenemos acá. Chicos, ¿a dónde se van? Mar del Plata. ¿Cuántos son? A ver, cinco vamos. Sí, cinco, sí. ¿A dónde van a parar? Y ahí por el centro, al lado del casino. ¿Al lado del casino? ¿Y qué programa tienen? Ir al casino. ¿Casino, boliche, solo casino? Casino, boliche, playa. Anji, Anji. ¿Y qué onda el presupuesto? ¿Está caro? Sí, está caro. Decime. Se puso de moda, ¿no? Mar del Plata en los últimos años como destino joven. Es como más afluencia. Me parece que ahí hay una tendencia. ¿Hay mucha movida de jóvenes en Mar del Plata? No, que nosotros sepamos, no. No. Nada. Yo tengo bastante gente allá, igual. Conocidos, bastante, sí. Allá. Yo a nadie. No tiene a nadie. Está lleno de gente. Nunca va tanta gente en la contra. Mi hermana está allá. Mi hermana está allá. Y van a hacer un plan en playa, ¿no la van a pisar? No, no, ni idea. Pero, no, yo tengo familia igual allá también, por eso también fue ella. Pero, no, sí tengo varios amigos y mi familia allá, así que... Por el boliche, Anji, ¿cómo se va a manejar? Lo que suena en el momento. En principio no tenemos ni gas, así que va a ser ir a comprar ahí lo que podamos y cocinar con lo que se pueda. Y los boliches, me preguntan, ¿cuáles son los boliches de moda allá? Ah, yo no tengo ni idea. Ahí te voy a preguntarle a ellos. Playa Grande, Complejo Normandina, eso. Playa Grande, Complejo Normandina, Big John, Bruto, todo eso está por allá. ¿Cuánto sale hoy un ingreso, más o menos? Y por lo que estuve viendo, lo mismo que acá, 4.000, la entrada normal, digamos. ¿Y con qué presupuestos se manejan, no? Lo mismo, más o menos, parecido acá. ¿Y hubo algún ajuste que tuvieron que hacer para este verano? No, yo en lo personal, no, en ninguno. ¿Los chicos, también? Sí. No, a ver, uno siempre siente cuando la economía agarra y empieza a subir así. Jode a todos, la verdad es así. A veces con lo que uno gana, le cuesta y tiene que ir al Mar del Plata con suerte. Y bueno, hoy más que nada parece que así lo vive la mayoría de los argentinos. ¿Y en qué se puede ahorrar? Y bueno, por lo pronto, si tenés algún departamento, en el alquiler, más que eso. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, chicos, ahí ya llega un panorama un poco de todas las edades y de distintos destinos acá del cambio de quincena de retiro. Ahí está, hay quienes viajan en ómnibus, en retiro, pero hay muchos que salen hoy, sobre todo para la costa.